Bueno, para este tema, quiero invitar a un músico de la ciudad, de una banda que tal vez todos conozcan, y yo pienso es un parcerote, a cantar un tema que no les va a decir cual es. Yo solo sé que cuando lo empecemos a tocar, toda esta gente que está atrás, empezará a venir acá. Mala, Mala Verde, Abstract Enemy. Este es uno noventero. Buenas noches, Pereira. ¡Muestra! Oigan, ¿cómo llegó? ¿Cómo que buenas noches, viejo? Oye, ¿qué? ¿Asollaron el parche o qué, muchachos? No, durmió. Se vino amanecido. Listo, bueno. Oh, pues, yo sé que les va a gustar. Solo escuchan este estridillo. Suéltalo, pues. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Díganlo ustedes. ¿Cómo se llama? ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, queremos que lo cuenten ustedes Nosotros cantamos muy full ¿Cómo se lo saben? ¡Ey! 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 En el campel de agua Actividad La el thirteen Stanley Al recién Al G dio Al lobo Al a Xavier Al a Xavier Al a Xavier Al a Xavier T up Al J cool No 飛 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!